¡Wooow! Permisiones de fondo en pantalla, vamos a pasar por un montón de arte conceptual de Destiny 2, Eclipse y también de Raíz de las Pesadillas. Y no solo es arte conceptual, es lore. Esto nos confirma que tanto Ruluk como Nezarek están fundidos, están como fusionados con distintas especies. Esa es la razón de que tengan este, bueno, la cantidad de ojos que tienen los dos, porque este tiene 7, si los contamos si tiene 7, Nezarek y Ruluk tenía 6 ojos también con una serie de símbolos extraños. Y este lore, o sea, la descripción de estas piezas de arte conceptual nos confirman que se trata de una fusión de especies. Es decir, Ruluk y Nezarek tenían una forma completamente distinta a la que estamos viendo actualmente. Vale, anteriormente igual tenían algo parecido, ¿vale? Igual el casco era lo que queda ahora mismo en Nezarek. El caso es que queda confirmado. Si os fijáis aquí, nos dice que hay heterocromia en los ojos, que básicamente es el resultado de la fusión quimérica, ¿vale? De distintas especies. Eso explicaría los ojos y también el aspecto general de Nezarek y Ruluk. Eso significa que Kalus también podría haber mutado eventualmente, podría haber, se convirtió en algo más parecido a esto. Explicaría también el por qué aún no tiene esa especie de traje ceñido rojo, con el que menos mal no lo hemos visto. Bueno, veremos si termina volviendo o no Kalus. Por ahora parece haber sido su final. Bastante triste. Ya os comenté mi opinión sobre Kalus en esta última etapa junto al testigo. Básicamente estaba en el peor lugar imaginable para él. Y también el vídeo en el que os expliqué cómo el testigo trata a sus discípulos. En cualquier caso, vamos a ir avanzando con el lore, ¿vale? Y con el arte conceptual. Hay mucho arte conceptual que no vamos a destacar, ¿vale? Hay alguna serie de cosas estas que pueden estar interesantes para algunos de vosotros. Os dejaré links abajo en la descripción. Pero estoy seguro que muchos solo estáis interesados en mirarlo visualmente. Voy a destacar algunos temas que sí tienen que ver con el lore. Y voy a dar mi opinión sobre algunas de las imágenes que veis. Por lo general es para pasar juntos por esto a lo chill. Por cierto, aquí una de las ideas de la transformación de Kalus es que iba a tener esta especie de... O sea, es como que se iba a dividir el cuerpo de estas formas para luego reconstruirse y demás. Iba a haber esta especie de marcas que iban a quedar después para representar esa transición. Al igual que lo que tenían pensado con Rulke originalmente. Pero terminó saliendo como salió. Y personalmente creo que está mejor que lo que sea que es esto. Tenemos este de los tormentos. Y vais a flipar con el arte conceptual que mostraré más tarde sobre los higienetes. Entre otros, hacedme caso, este arte conceptual me ha sorprendido más que muchos otros de los que han lanzado en otras ocasiones. Mira, esto por cierto nos confirma más sobre esa fusión de quimera que habíamos mencionado antes. El hecho de que estén fusionados con otras razas. Hablándole de los tormentos también. Pues hace que como resultado tengan por ejemplo dos pulgares. O sea, aparentemente tienen dos pulgares. Ahí veis, uno y dos. En fin, datos interesantes. Que dices, si en ningún pinche momento le he mirado los pulgares al tormentor. Pero ya entendéis, son detalles interesantes. Este enemigo, este tormento. Lo hemos visto en el arte de la temporada de la resistencia. En imágenes que han compartido con nosotros. Aún no lo hemos visto dentro del juego. Así que estará interesante ver el momento en el que aparezca. Esto parece ser la versión femenina de un tormentor. Cosa que no hemos visto en el juego. Y algunas otras ideas que tenían para estos. Aquí tenemos a Rulk en otra pose. Algo más chunga. Sí, está todo bastante interesante. Hay algunos conceptos de estos que parecían tener mejor pinta que los anteriores. Tenemos a Rulk manejando un ejército de cabal. Que parece ser como casi la misma escena que veíamos en las que saltaban del... Del rascacielos en el trailer. En caso de que está muy interesante sobre todo ver... Espérate, a Rulk manejando la legión de la sombra. No creo que... ¿Sabes? ¿Quién sabe si esto tiene algo que ver? Sobre si regresará o no Rulk. No creo que confirme nada. Pero me parece más que extraño que esté Rulk aquí. O sea, ¿por qué? Porque con la legión de las sombras no tiene sentido. Técnicamente hemos terminado con él. Ya os comenté que es muy posible que vuelva. ¿Vale? Pero que lo hayan mostrado en ese arte. Casi diría que es una especie de pista. Vamos a dejarlo ahí. Esta otra versión, como veis, mueve bastante más. Esta especie de alas que abra. Las partes plegadas, partes sólidas. En fin, está muy curioso. Como os digo, tendréis links de los artistas abajo en la descripción. A través de los cuales podréis ver todas estas imágenes. Aquí tenemos, por cierto, los jinetes de las nubes. Los surca nubes. Y están muy interesantes en los conceptos originales que tenían para estos. Como veis, parece la cara de un pinche pez. ¿Vale? Tenemos aquí estos otros diseños que eran muy, muy, muy distintos a lo que hemos visto a día de hoy. Aquí tenemos otra serie de diseños. De Strand. Atadura. Por ahí deberíamos ver el del titán lanzallamas. Iba a tener un lanzallamas en atadura y es en plan... ¿Por qué no? ¿Sabes? Ojalá lo hubiéramos visto. Aquí tenemos otras versiones de la legión de las sombras. Y van a haber siónicos. Bueno, hay siónicos actualmente. Pero estos diseños, la verdad, me eran bastante buenos. Sí, la verdad, estos diseños no están nada mal. En fin, aquí tenemos otra serie de arte conceptual. Me parece que... Ah, no. Bueno, hay mucho arte conceptual que no he abierto porque ya lo hemos visto por ahí. Es muy parecido. Pero, como veis, hay un millón de imágenes. ¿Vale? Muy sorprendentes todas ellas. Algunas más que otras. Está guapa. Como, por ejemplo, las de los jinetas que os he mencionado antes. Que dices, joder, no se parecen nada a los que hemos visto en la versión final. O sea, quizás son altos que te cagas, ¿vale? Pero lo que viene a ser el resto del diseño es súper distinto. Aquí tenemos... Quizás esto iba a ser... Sí, esto iba a ser como parte del área de Neomuna. ¿Vale? Representando la nave de Calus. Igual, sí, tenía una idea bastante distinta a lo que terminaron haciendo. Estas son las ideas iniciales que tuvieron originales. Y a partir de ahí, pues ya fueron cortando ideas y puliendo lo que viene a ser la versión final. Y por cierto, hay muchos de estos diseños que terminaron siendo... O bueno, o sea, que son mucho mejores de lo que terminamos viendo en la opinión de muchos. Y WTF es un Calus con dos cabezas, tío. Quizás representa que está haciendo el gesto, pero casi más bien parecen dos cabezas. Está guay esta imagen. Y también se ve que es mucho más grande. Habría estado muy interesante esto como una batalla, ¿sabes? Y esto también le ha dado a pensar a la comunidad cuando lanzaron el vídeo de arte. Que básicamente no les dio tiempo a desarrollar todas estas ideas. Muchas de estas ideas que se ven más geniales de lo que terminamos viendo en el juego. Y la razón por la que igual no terminaron de ser tan geniales es porque igual no tuvieron el tiempo de hacerlas. ¿Vale? Ya explicamos, ya hablamos sobre el hecho de que esta expansión parece que la hayan hecho de relleno. ¿Vale? Y sin prisas. Se filtró de hecho que Bungie la había hecho con prisas. Porque no estaba pensado hacer esta expansión al principio. El caso es que eso podría explicar la ausencia de algunos de estos diseños tan chulos. Esto representa la iniciación de los surcanubes. Los planetas de las nubes. El cómo se transforma. ¿Vale? Aunque este proceso, por lo que sabemos, en la versión final tiene que ver con la máquina. Sideral. ¿Vale? Y un proceso bastante chungo y doloroso. Esto no parece ser tan chungo y doloroso. En cualquier caso hice un vídeo sobre ello si os interese. La máquina sideral y el traumático origen de los surcanubes. O algo así lo llame. En fin. Sí, estos son surcanubes. Que es bastante más distinto a lo que hemos tenido con Lightful Eclipse. Versión final. Esta es la imagen de esa especie de enemigo que vemos, que pensamos que va a ser de la incursión. Y de hecho es como parte de la incursión. Pero parece que es de la pirámide de Reina Bruja. Este es arte conceptual de hace un año. Y parece que es de la pirámide de Reina Bruja. Aún así sigue siendo muy interesante quién, vergas, es este ser de aquí. Esta criatura. Bueno, hemos visto que Nezrek renació de algo parecido a un cristal de Néctar. Algo así. Podemos relacionarlo a esto. Y quizás esa idea terminaron lanzándola ahí. No sé. Pero esto no lo hemos visto. Así que muy curioso destacarlo. Esto sí es de la pirámide de... De que hemos visto aquí con Lightful. Eclipse. Y de hecho sí, este otro también debería ser entonces de la misma. Porque estaban juntos. Lo digo porque, como veis, la publicó el año pasado. Pero quizás en oculto solo para ciertas personas y ahora ya lo han hecho público. Es muy posible eso lo suelen hacer. Aquí tenemos aún más. Esto parece ser... Imaginamos que esto es el árbol ese de luz que vemos en Raíz de las Pesadillas. Y la idea original que tenía. En fin, esto también son ideas originales de la pirámide de Raíz de las Pesadillas. Aunque como veis este diseño que parece que esté hundido en un pantano o algo así. Pues me hacen pensar en la pirámide de Reina Bruja también. Igual aprovecharon los conceptos para ambos. Aquí tenemos más conceptos de jinetes de las nubes. Surca nubes. Esto se supone que es un jinete año 1. Y esto con 10 años. Quizás como más infundido con la tecnología. No sé si por naturaleza, en plan con el tiempo, la tecnología va haciéndose control del cuerpo. Por así decirlo. Y por eso tienen 10 años de vida. Sea cual sea el caso. Está muy curioso ver este tipo de ideas, de conceptos. Y una pena no poder verlos en el juego. Por cierto, esto se supone que es un surca nubes. O sea, increíble este diseño. What the fuck. Parece que estamos viendo el arte conceptual de un discípulo. Pero sí, se supone que son las ideas de los surca nubes. Como veis está el pouca. Aquí hay el pecito volador. También, como veis, la piel va a ser amarilla. Sí, el rollo de los Simpsons. En fin, menos mal que esas ideas sí que las dejaron aparte. Porque, bueno, de hecho, esta está bastante guapa. Pero esta, en plan, no, no quiero los Simpsons como surca nubes. Luego, este es el velo. Es interesante la similitud entre el velo y un ojo. En plan, si compramos esto con un ojo y esto con las venas, digamos, que salen de este. Es bastante curiosa la comparación. Y, bueno, también simplemente está guapo ver este tipo de artes conceptuales. Aquí tenemos la armadura de la incursión. La del cazador. El casco está guapo, por cierto. Ah, bueno, y el resto de la armadura, la verdad que estoy contento yo con las armaduras. Hay gente a la que no les gusta nada. Hay gente que las ama. A mí me gustan, la verdad. Son muy distintas al resto de armaduras que tenemos. Y es como que se notan. Bueno, o sea, ves esta armadura y sabes que es de la incursión raíz de las pesadillas. Así que sí, bastante contento con ellas. Bastante guayes estos diseños. Y ya casi terminando tenemos este diseño de la salida de los Cabal. Del rascacielos. Lo que os había comentado antes, donde parece que está Rulke encima. Y ahí tenemos al Guardian saltando. Más alta y conceptual. Esta vez de raíz de las pesadillas. Algo curioso también. Algunos de estos diseños parece que iban a hacer algo parecido. Con los símbolos que vemos en Juramento del Disciplo. Aquí nos explican que al atravesar esto, la raíz se convierte en... Bueno, toma esta forma. No es como que la mezcla de la luz y la oscuridad hacen que termine tomando esta forma. Y la verdad que está muy curioso. Originalmente iban a hacer algo parecido a esto. En el momento en el que Neo se despierta. Es decir, Neo sabía que iba a salir de ahí. Iba a hacer algo como arrancarse las raíces al salir. Pero al final hicieron la versión que hemos visto. Aquí como veis aún no habían desarrollado la idea de la forma en la que iba a cambiar la raíz al atravesar eso. Y bueno, está muy curioso ver todo esto y cómo han ido desarrollando las ideas. Las cosas en las que se inspiraron y todo eso. Por cierto, no vale nada. En fin, muy interesante. Decime qué os parece abajo en los comentarios. Y ya el último que tenemos es este de Nezheik. Está muy guapo. Estas imágenes las podéis usar igual. Paper Easy. Están muy chulas. Y como os digo, hay más incluso. Por cierto, está muy guapa para ver la distinción entre los distintos ojos. En fin, podéis verlas en los links que os dejaré abajo en la descripción. Y como os digo, hay incluso más que estas. Así que ir y echarles un vistazo si os interesa. Dicho eso, decidme qué os parecen abajo en los comentarios. Bendiciones, buen día, mejor semana. Decid a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros se vais a ver. Y de ver. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!